Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six As always, tenemos un pack opening, como habréis visto obviamente en el título Y bueno, en este caso el señor Dashlord, Nacho, nos deja esta cuenta con 56 alfa packs Y bueno, esto yo no sé si se podrá recoger, imagino que sí, o ya vendrá recogido, bueno no tengo ni idea Da igual, el caso que tenemos 56 alfa packs que vamos a ir abriendo ya del tirón Porque bueno, luego siempre me alargo y más últimamente que tengo un montón de cuentas de gente que quiere pues que le abra los alfa packs Así que vamos a ello, vamos a empezar, madre mía, cómo duraría el mando, como se nota que lo he cargado, eh Vale, de momento triple elice para Fuce, así que bueno, Fuce y ahora Ace también, que no se me olvide Así que ojo, ojo, por cierto nos ha dicho, oh nice, esto es muy bonito para Fletch Nos ha dicho para que el suscriptor, que bueno, que si le toca hielo negro en Jagger o Bandit Que me haría cosas extrañas en las zonas bajas, digamos, de mi cuerpo Así que, bueno, a ver si toca Vamos a ver de momento, tu, 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 vale, ha dicho únicamente eso y luego también Ah bueno, que está subiendo en su Instagram jugaditas por si queréis seguirle, se llama Chaotic Chaotic, voy, voy con un 0 en lugar de una O y luego dos barras bajas, vale Chaotic, voy con un 0, voy, barra baja, barra baja O guión bajo, guión bajo, como queráis decirle, ok Así que ahí lo tenemos, vale, el de Victoria para la Frost Y nada, vamos allá Bueno, hay muchos que me estáis preguntando para que os hablan la cuenta de Alphapax Eh, nos comento Tienen que ser mínimo 50 Alphapax, me tenéis que contactar por correo electrónico Ok, no por Instagram, no, porque creo que hay bastante gente intentando contactar Hola, Danesten, ay que guapo, dan esta skin ya, esta no la daban, yo creo que esta es a la Season, eh Nice, que guay, la de Kiss, mola, mola Bueno, eh, que hay mucha gente creo que está intentando contactarme por Instagram para los packs Pero los packs no lo miro en Instagram, tiene que ser por email porque me tenéis que dar, pues, datos y confidenciales y tal Y prefiero por email, es más seguro y tengo más orden, vale, la experiencia universal Así que por ahí, mínimo 50 packs Si sois de Xbox, porque la Playstation no tiene el control de seguridad que tiene Xbox Entonces, si sois de Xbox, que muchas veces me contactáis Y tengo muchos problemas con las cuentas de Xbox que manejáis Tenéis que quitar la verificación en dos pasos, vale, obligatorio, chicos Que si no, yo no puedo entrar en la cuenta Así que siempre intentad quitar la verificación en dos pasos Yo lo negro, uy, la brada La pistola de los As, ya me contarás que no usa la pipa de los As, pero bueno, ahí está Es que ni con macros usa la pistola de los As Uniforme precioso para la mira Yo creo que es de los más bonitos que tiene actualmente Así que nada, simplemente que sepáis eso Hoy estoy con poca luz, eh Esta mañana, ahora sí no me doy luz Pero bueno, con la siguiente cuenta Si no, vamos a seguir por aquí dando cañita Por cierto, Platino 2, nuestro compañero, eh, GG Ahí arrasando en Playstation, Platino 2 Muy buen rango, de hecho, Platino 2 es muy buen rango Todas las cosas como son Así que nada, vamos Vamos a seguir a ver qué le toca Si es que esto quiere, que parece que se ha quedado aquí pillado Bueno, eh, lo que os iba a decir es que es nivel 229 O sea, que es bastante probable que muchos de los camuflajes sean duplicados Como por ejemplo este, veis No sabía, pero bueno, ahí tiene 100.000 chapas No sabemos muy bien para qué querrá 100.000 chapas ¿Cuál es vuestro récord de chapas? Yo me acuerdo que en la cuenta que me banearon Llegué a tener, no sé Fueron cerca de 400.000 chapas Con el método de farmeo que enseñé Me saqué todas esas chapas ¡Ey! ¡Pulo! Oye, ¿están sabiendo cascos así nuevos? Este de Montagne tampoco lo había visto Así que está bien saberlo, ¿no? Cascitos nuevos Hay cositas nuevas en los packs Y recordad que Aunque Ubisoft no lo diga, lo cambian Van cambiando la rotación ¡Vamos! Un hielito negro para el MP5 La putada es que el MP5 Yo creo que es el alma que menos se usa en este juego O sea, menos que las pistolas Porque es que nadie se la equipa Pero bueno, un hielo negro para el MP5 Y... Y lo he dicho No sé qué les estaba diciendo Así que Ubisoft va cambiando la rotación de los alfa packs Por ejemplo, el plasma rosa ya no toca Que antes tocaba Y cositas así Otro y otro hielo negro Pero para el back además ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Hielo negro para el back Hielo negro para el MP5 Dos hielos negros ¡Joder macho! Qué suerte tiene por aquí la peña, ¿no? Y... Joder, más para el back No te quedas tú Para cualquiera Y lo he dicho Que Ubisoft va cambiando la rotación de los packs Y no avisa Ya sabéis Si se quedan luego bastante tiempo Por ejemplo Hay... Hay skins que ya no tocan en los alfa packs Que de hecho ya yo creo que solo se pueden comprar Directamente ya ni se pueden conseguir Pero bueno De hielo Se llama ese camuja, ¿ves? No sé por qué se llama así Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Es bueno Parece que lleva una bolsa de basura La bolsa de super, tú La lleva ahí en la cabeza ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Uh, chavales! Eh, se me... No jodas Se me ha jodido la pantalla Que se me ha apagado el monitor Bueno, tengo... ¡Eh! El rombo es el... ¡Hombre! Paltachanca Sí, señor Además, ¿cómo le van a meter el reward? Se me ha jodido la pantalla Se me ha... Ha salido como una luz verde Y se ha apagado Pues lo juro Tengo aquí el... El... El OBS Así que puedo seguir viendo lo que estoy haciendo Pero que se me ha jodido la pantalla Y esto es ni gracia, ¿eh? Que tengo que hacer... Streaming esta tarde Y necesito la segunda pantalla Ahora, ahora ¡Uh! ¡Qué raro! Ya se ha vuelto a encender ¡Qué raro! Y se lleva... No, se me ha vuelto a apagado Madre mía, se me ha jodido la pantalla ¡Vámonos! El de Ela Mírame, se ha visto raro, ¿eh? Lo veo como... ¡Uh! Se me ha roto la pantalla, tú No me lo puedo creer Es que, bueno Tiene más años esto que la Tana Eh... Increíble Increíble La skin de Ela Legendaria Eh... Perdona si no me emociono mucho Pero es que se me ha roto la pantalla No me hace ni pica gracia A ver qué hago yo ahora Bueno Eh... Vamos a seguir con... Menos mal que tengo el OBS Y lo puedo ver a través del OBS Pero vamos Un poquito horrible, ¿no? El... El solo tener un monitor ¡Roo! Por aquí Cabeza para la IQ Algo horrible también No sé si es que habrá algún cable suelto Pero no creo Porque no he tocado nada ¡Vale! ¡Qué guapo! Ya lo tenía ¡Ah! Guapo esa skin, ¿eh? Lo único que... Claro, la escopeta esa Vale, Blitz Bueno, la escopeta esa que sube Ya me contaréis quién la usa Vale, no le deben de quedar Muchísimos alfaparks Vamos a ir... Vamos a seguir por aquí dándole caña Pistola por aquí Que por cierto, cambié la calidad de los vídeos Hace como dos vídeos Y no me habéis dicho nada Pero vamos Yo entiendo que se ve mejor Porque sí que es verdad Que subí uno de... No me acuerdo de qué No me acuerdo de que lo subí Y me dijisteis Oye, se ve un poco lagado tal De vez en cuando Y he cambiado la calidad Y creo que ahora se ve todo más fluido Pero bueno Me pesan mucho más los vídeos, claro Pero bueno, da igual Si es para que lo veáis vosotros bonitos No hay problema Que por cierto, por cierto Hablando de vídeos Ayer subí en top 10 spots En parque de atracciones Y varios subs No dijisteis que ya lo había subido Y ya lo... Toma, la gorra para Twitch Qué guapo Qué guapo Esta skin está guapísima para Twitch Tremendo La gorrita para Twitch Perfectísimo Oye, vaya pedazo de pack opening Pero bueno, lo que os decía Que... Vale, común Que ayer subí en top 10 spots Y resulta que ya lo había subido Entonces bueno Mis disculpas Que tuve ahí un lapsus La cosa es que cuando lo estaba grabando Decía Joder, esto me suena De haberlo subido ya Pero no lo vi en mi feed de vídeos Y tengo un descontrol últimamente Con la serie de top 10 spots Increíble Así que perdonad El próximo día os lo compensaré Haciendo Villa Que creo que es el mapa que toca Que es el 100% Que no he subido top 10 spots Vamos, espero Confío Lo miraré Pero vamos Creo que no La verdad es que esa serie Desde un principio La empecé muy desorganizado Vale, Asfixia para Slaves Se están tocando un montón de épicos Y de legendarios La verdad es que está teniendo Mucha suerte de nuestro compañero Aparte que los pack openings De estos días Que hagamos Lo más seguro es que lleven Los alfa packs del Battle Pass Así que son mucho mejor Uy, esta es preciosa Esta la tengo yo En la cuenta que tengo ahora en PC Que no tengo muchos camos Y es, vamos Me parece los más bonitos que hay También junto con el hielo negro, ¿no? Vale, el legendario por aquí Ojo, lo estoy viendo en miniatura Porque se me ha roto Uy, la ca... Uy, joder, macho Le están tocando unas cabezas La cabeza guapísima de Caveira Le han tocado la cabeza de Twitch La de Caveira Tiene por ahí otra Slaves Joder, le están tocando Cosas pepinísimas, ¿eh? Además le ha tocado la skin de Caveira Bueno, pues aquí está la primera cuenta Bien quitada Vamos con la siguiente Seguimos por aquí con esta cuenta De East Seeders, ¿ok? De Jim Franco Que nos deja 68 alfa packs Y bueno, parece que la pantalla Se ha medio arreglado Vamos allá Nos decía por aquí Que le encantaría El hielo negro de la Ash O la IQ Pues de momento Una cabeza para Sledge Así que nada Imagino que bueno De la Ash será la R4C De la IQ Pues imagino que será de la ligera Porque es el arma buena de la IQ Pero igual se refiere a la comando Y luego también dice Que le gustaría un montón El Jager Perdón, el hielo negro para Jager Ya no sé ni hablar Madre del amor hermoso Así que bueno En 68 alfa packs Pues yo creo que algún hielo negro Le saco Pero... Ahora Que sean para esas armas ya Sabéis Se contestan los exámenes Pues igual Vamos allá Vamos a ver De momento Basurilla A excepción de esa De esa primera cabeza Que nos ha salido Del señor Este Ojo Cuidado por aquí Bueno Pues ok ¿Qué pasa con la MP5? Pero ¿Quién usa la MP5? En Wamai A lo mejor Puedes usar la MP5 Pero ¿Qué te dice la AUG? Que le da mil vueltas Yo creo No sé No sé La MP5 luego tendrá más movilidad Y tal Y tiene más cadencia también Pero no sé hasta qué punto compensa Porque la AUG tiene buena cadencia No sé Venga Si me animo Y me lo recordáis en los directos Intento jugar Wamai MP5 A ver si yo que sé Le doy un 3 Porque yo también tengo el hielo negro Para la MP5 Y ahí está Muerto la risa Porque es que es un arma que no Tengo que probarla con reflex A ver qué tal Bueno No vas a dejar de dar amuletos basura Por favor En todas las cuentas Me da amuletos esos Del 0 positivo Horribles Que nadie quiere O sea Con la de amuletos que hay en el juego Y da eso Bueno Bastante bonita La chaquetilla Para cuando haga frío Pues te pones la chaquetilla En la escopetilla Para Jackal y Mira Por cierto Jackal y Mira Tiene una pistola Que me estáis diciendo Que es súper buena Pero claro Es que ¿Quién cojones usa esa pistola? Porque teniendo la escopeta Dices Bueno Pero luego está Oryx Pero es que Oryx Si lo llevas para MP5 Lo tienes que llevar con la pistola Revolver Porque te querrás abrir las hatches Digo yo Así que no No sé A no ser que juegues con algún compañero Y tal Pero ¿Sabes? Oye que guapo ¿No? Que guapo está esta skin En plan es un casco En plan Es bonito Me ha gustado En plan es sencillo Pero me parece súper elegante Para la BlackBest Como lo he dicho Pues la pistola de Mira y Jackal Es como la pistola que Que ninguna gente tiene Vale Universal O sea que ninguna gente tiene Por así decirlo Porque nadie Es que no Nadie la usa Es una pistola muy extraña De usar Vale El casco de De cáceres es épico Es curioso Es muy bonito Vamos a ver por aquí Hielito negro Nada Esto es Esto es Bueno Pues el juego dice que eso es épico Habrá que creérselo Chibi de Ivana Que no sé por qué sale mirando para allá No sé que se lo habrá perdido Otro legendario Joder Macho Que mala suerte Oye Lo siento mucho de Jim Franco De verdad que estoy poniendo Todo mi entusiasmo Mira No en serio Esto está siendo malo Esto está siendo malo Tienen que tocar cositas Un poco más útiles Venga A ver No han salido malas skins Pero ojope Los amuletos esos Me sobran un poco Así Como quien dice la cosa Puño americano Que a nadie le interesa Vale Otro épico Vamos Bien Esto ya es otra cosa Un hielito negro Para la pistola Además para la 5.7 O es la Joder no lo veo con el hielo negro Si si es la 5 Es la buena Si si para las pistolas buenas Del FBI Nice Hielito negro Para las pipas buenas Del FBI Mola 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 Y Joder macho Con los amuletos Tío No para Me salen amuletos Pistola por aquí Vale Seguimos Venga Venga Esto tiene que ser rápido Esto tiene que ser así Pa 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 Además me lo decís siempre Que los Los pack openings Lo que mola Que los hago así Pum 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 Uno detrás de otro Y van saliendo cositas Y las vamos viendo Y eso siempre Ameniza la velada ¿No? Le ponemos unas delitas románticas Y ya está Amenizado Bueno de momento Un trébol de amuleto A ver Mola el amuleto Porque es grande Pero 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 bueno Es que no sé Un amuleto Que es un trébol De De cuatro hojas Pues no sé Ya veis A mi Pues no Pero bueno Si queda bonito en el arma Lo he dicho Es grande Y quedará guay Pero bueno Mucho común Vamos a hacer el meme del Yoda Mucho texto Pues mucho común Vale Vamos para allá Vale Oleosa Para la pistola De los Sars Que es lo que siempre Que para los Sars Que nadie usa las pistolas Si porque En las Sars Tienen el subfusil Todos menos Thatcher ¿No? Y Thatcher está siempre baneado O sea que No sé Pero bueno Ahí está Vale Por aquí Por ejemplo Esplatino 3 Nuestro compañero Que no hemos dicho nada Muy buen rango Aquí todo el mundo es platino Menos yo últimamente Está sin temporada Horrible Vale casquito para Black Bear Bastante guay Volaría en plans Simplemente rapao el Black Bear Completamente rapao Volaría una skin así Sencilla Como la que han puesto En Maverick en el Battle Pass Que sale sin casco Pero con esto Que por ejemplo Han puesto una skin nueva Para la cabeza de Maverick Que está súper guay Nos tocó el otro día en directo Está muy guapa Que es un casco así como de espeleología Muy guapo Bueno lo he dicho Que yo esta Season No sé qué pasa Que no subo a platino Toda Season subiendo a platino Y esta Se me ha atragantado No sé por qué Todo el mundo en platino Menos yo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo Bueno no sé Ocurre que me he cambiado Controles Pero algo está ocurriendo Vamos allá profesional Un Pedro Ha salido Pedro ahí Pedro No había visto ese amuleto En la vida Pero mira ¿Qué es la cuenta De los amuletos tío? Joder El unicornio La navaja suiza Pedro El trébol Bueno digo Igual esa cabeza Es un amuleto también Bueno hay un amuleto Que es Capcom En plan de Navidad De Santa Capcom Oye lo siento Jembranco De verdad que Lo estoy intentando A ver Están tocando cosas épicas Están tocando cosas legendarias Que son amuletos La mitad Oye esa skin está guay Pero Bueno ha salido un hierro negro Para las pistolas Tampoco nos vamos a poner aquí Quisquillosos Que ha habido veces Que ha abierto alfapacks Y no ha salido Ni un mojón Así que No nos vamos a poner Tiquismiquis Vale Ese combo está muy guay De la bandera de Francia Así para los revólveres Y para las pistolas La verdad es que queda Súper guay Pulse por aquí Nuestro gran amigo calvo Nuestro gran calvito pulse Oye que bonito ¿No? Esta skin Va a ser común Es bien bonita Para la escopeta Vale Professional Vale otra vez Es profesional Vale La de la La de la caveira La verdad es que es bonita Esa skin Lo que pasa es que Joder Es más de lo mismo ¿Quién no usa En su fusil de caveira? Teniendo la escopeta Y las armas de Es que no sé Es un poco Pero bueno ¡Hombre! Joder Hielo negro duplicado De las mejores cosas Que te pueden tocar En esta vida Deberían darte Como el cuádruple de chapas Si te toca un hielo negro duplicado Lo más que Ubisoft Sabe que el hielo negro Es la skin Más apreciada En el juego Menos mal que es épica Y no la es en nadie Vale Vale Esto me va gustando Otro hielito negro Vale Bien Esto ha mejorado Hielo negro ahora sí Para su fusil De los sas Que es lo que estábamos Mencionando antes Uy que guapo Esto de sangre Que eso ya es otra cosa Porque eso es un Eso son tres hielos negros Prácticamente Para tres personas Uy que guapo Que mola un montón Esta MP7 Nice Oye están saliendo cositas Que yo nunca había visto Está muy mono Pues mira La pistola de los FBI Que es súper útil Y la secundaria de los sas Que también es súper útil En plan que todo el mundo Lleva esas pistolas Y esos fusiles Porque son los mejores Ahora sí Ahora sí Venga Seguimos Además Platino 3 No lo tenía Pues mira Ya podéis presumir Nivel 238 Y ya está Ok Vamos a ver si conseguimos Abrir otra cuenta más Y vamos entonces Vamos ya con la última Cuenta Del señor Osir Fake Ok Que bueno Tenemos por aquí Un paquete de lear Zini que nos dejaba Así que vamos a darle cañita Y les decía por aquí Que le mandas un saludo Al clan TP Que debe de ser su clan Vale Pues una skin Para la R De Maverick Que no sé por qué No nos lo han mostrado Pero bueno Y bueno Pues un saludito Para el clan TP Y también Y también Para su Novia Samantha O Samantha Así que Un saludito Samantha Mira Samantha Le ha talcado A tu chico Un casco de culto guapo Así que Let's go Vamos para allá Además nos da suerte Para el directo de hoy Que ya sabéis que por las tardes Hago directo Dos cascos De momento Épicos Not bad Y un legendario Un jugo de macho Comparte ¿No? Comparte un poco Para la Tío La suerte del Not bad Me ha gustado Es amuleto La verdad Que todo el de los amuletos Pero bueno Esta cuenta Y un lloro negro Pero Pero bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Porque se lo digo La lío Otro casco para la Icupa Que depende si es martes O jueves Uy Y ahí no sé que ha tocado Ha pasado algo raro ahí No sé que ha socado Habrá que pausar el vídeo En el segundo Pero era una cosa épica Y no sé que ha ocurrido Que ha tirado para atrás Ha dicho el juego Estoy bugueado Estoy dando demasiadas cosas épicas Bueno pues empieza El pack opening Fuerte Empieza muy fuerte Y continúa Todavía más fuerte El Mira Me ha tocado uno del arseni Pero es que esta skin Es preciosa De las mejores skins Que hay en todo el juego Yo diría Esa skin es increíble Eso sí Es para el AR Que no sé Como Como lo controlareis A mi me encanta el AR Pero bueno Mucha gente que no Cabeza Que nadie sabe Porque es épica Para Rook Nadie lo sabe Y continuamos Continuamos por aquí Blood Orchid Para Sledge Not bad Porque es un camo negro Todos los camuflajes negros Son buenos Y como nunca Meja Meja No podía faltar Y otro profesional Pero esta persona ¿Qué pasa? Que si eres oro Te tocan cosas mejores Desert Eagle De Toy Increíble Pues nada Una P90 real No sé Pero si esta cuenta Vale 6 kilos de marfil Para no mata Ahora también Capitao Y Caveira Y yo que sé Esta cuenta No sé Te la compro Estoy un poco flipando En colores Yo creo que es porque Tiene Season Pass Si tienes Season Pass Te tocan cosas más Molaría un montón Que si tuviese Season Pass Tuvieses un poco De porcentaje más Que guapo está esta skin ¿No? Mono 0 Es guapísima No sé Es que no sé qué decir Bueno vale Es un amuleto O sea Está el puño americano Sin más Y el puño americano Con sangre Y eso es legendario Tócate las narices Bueno Valkyria De momento ha tocado Más Más Alpha Packs No comunes Que comunes En el Paco Penin Vale Parece que la Esto empieza así Esto empieza a aflojar Ahí está El camuflaje piruleta Para ahí Para que vayas de rojo El con ese Que así es como graba Enrique los cazando mitos Que por cierto Mañana tenemos cazando mitos Así que al loro Que mañana se publica Le tenéis que dar mucho amor Chicos Es un cazando mitos Especial Les digo por aquí Profesional Ah pues es bonito Madera y hierro Mola Es bonito Además con accesorios Puede De colores Puede quedar muy bien Mola 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 Cabeza para Tachanka Y el monitor Que parece que vuelve a estar vivo O sea no sé Voy a tener que ir pensando En comprarme otro Que pereza Pero bueno Lo iremos mirando Lo iremos mirando Este mes no como Digo vamos allá Épico por aquí Otro hielo negro Para la pistola mala De los Porque sale que no tiene Tachanka Ni glass Que raro Eso debe ser porque He abierto la cuenta yo aquí Y no se habrá sincronizado bien O yo que sé Bueno La pistola mala Hielo negro Not bad Profesional por aquí Otro casco para Montagne La verdad es que era bonito Además Montagne Mola porque Uy esa skin universal Es preciosa Montagne mola porque Te pueden tocar skins Super cantosas Para él En plan de Color rosa De color verde Foforito Porque al final Camuflao con él No vas a estar A no ser que seas Este es el Suscriptor mío De YouTube De Twitch Capricornio Que juega a Montagne Conmigo en los directos Y no se como lo hace Pero siempre Acaba camuflándose Con el Montagne Una cosa que yo Nunca voy a entender Como lo hace En plan se esconde Se esconde con el Montagne Y no lo encuentra Pero bueno Lo he dicho Montagne, Blitz Ese tipo de personajes Así que hacen tanto ruido Mola un montón Porque lo puedes llevar De color verde Porque da igual Así que nada Let's go por aquí Skin para el back Continuamos Hay que salir por aquí Nada Tenemos el hielo negro No me des eso El momento que te toca Un hielo negro Deberían dejar de tocarte Skins para ese arma Estaría gracioso Por lo que hay skins Que molan más Que el hielo negro Hay que admitirlo Hay skins por ahí Que están súper chulas También lo debatíamos El otro día Los diseñadores Tienen que estar Todos frustrados Hicieron el hielo negro Al principio del juego Y no consiguen Superar La preciosidad De esa skin Es como ahí Venga a diseñar cosas Y que no sale nada Mejor que el hielo negro Pero también Porque no quieren Porque podrían hacer El hielo sangriento Para las armas Para Valky Y Blackbear Para adelante En plan hielo negro Ya sabéis Que solo tocan en armas De frost y back Para atrás Y molaría que tocase El hielo sangriento Que fuese igual Que el hielo negro Pero rojo Como rojizo De Valky Y Blackbear Para adelante Molaría muchísimo En general El arma de Blackbear La Scar De Blackbear Con hielo negro O hielo sangriento Molaría un montón Pero bueno No lo hacen No lo hacen Que la vamos a hacer Una pena Molaría un montón Que Ubi Le deis un poquito Más de reconocimiento A las ideas Que hace la comunidad Porque esto es una idea De la comunidad Ay me encanta Esta skin de Valky Me encanta Esa cabeza De verdad Me gusta muchísimo Épica por aquí Aunque bueno Valky tiene cabezas También tremendas Mira para la frost Bastante Bastante bonita Vintas Madre mía Empieza con la racha Empieza con la racha El leñador Para back También Tiene una skin Mucho más bonita Que casi cualquiera Que tiene Vale Y una mulito canadiense Para ir al juego Joder Pero este chico Bueno Es el 36 Pero que es esto Que vale ¿no? Todo común es ya Deja de darle cosas épicas A este chico Ya tiene demasiadas Pues lo he dicho Que molaría un montón Que Ubi Le des un poquito más De chicha Plana Diseñadores Amateur Que proponen ideas Y demás Bien La mancha de café Esta la quiero yo Para la grill Que está preciosa Además es marroncito El cañón y tal Mola un montón Si te gusta el café Pues más todavía A mi que el café No me gusta Pero bueno La skin Está guay Pero si eres un fanático De café Pues mira Ahí tienes Tu skin personalizada De café Blackbird Vale Esa skin también Bastante sencillita Joder me da una envidia Abrir todas estas cuentas Ojalá yo tener tantos Alfa packs en mi cuenta Pero no Yo soy de esos Que rellena la ruleta Hasta el 80% Hasta que le toco Un alfa pack De verdad Yo soy de esos Epicardo por aquí Pues un chibi Van extraño No lo había visto nunca Otro Epicardo Por aquí Madre mía Pero que guapa Esta actina Ahí con la serpiente En el mango Que guapa Y la cabeza Que parece De una águila ¿No? Que guapa Fijaros en el cañón Que parece una águila Que guapa Esta skin No había visto Esta skin En mi vida En mi vida Había visto Esa skin Chulísima Vale Munición Munición del 762 De la camputa Brazos Por aquí Cabeza de Twitch Muy bonita también Además con los ojos Al juego Le cambian el color De los ojos A la Twitch Está muy guay Esa cabeza Con un uniforme Guay puede molar Esta que finca Además la finca La finca Con el corte de pelo Que tiene Está super chechi Está muy guapa Vale Con un flaje Digital de invierno Para todos los agentes Ah el humo urbano Para Jackal También de los más bonitos Que tienen Joder que pedazo Para Coopening Tío Está tocando de todo A este pavo De todo Vale La de multitud Para la buena De la IQ Y de la Maru Esa skin también Está muy guay Con los grafitis Y tal Vale Mecánico Seguimos por aquí Esta va a salir De la última cuenta Chicos Porque tenía un montón De cuentas Pero hemos tenido Por ahí un poco De problemas Y no las pude abrir Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos En directo Si estáis viendo esto Pásaros por el directo Chicos Que además hay mucha gente Que se pasa a saludar Por lo menos Y nada Les veo mañana Con otro vídeo Chau chau